Aquí vinimos al banco con mi abuela Ya me puso todo en su nombre la verga Todo en la herencia, ¿para mí no, abuela? Sí, todo en la herencia Todo para mí, chéquate Podemos ser ricos, es mi esposa, me acabo de casar con ella ¿Qué es mi abuelo? Mi abuela ya me depositó en una feria para comprarme un carro armado, chéquate Ya, no se depositó, yo me acabo de casar con ella Es mi nieto, Marquitos Toys Mi tata, chéquate, ¿a quién le está marcando? ¿A mí? A la orden para la... Oye, abuela, este hijo de su puta madre siempre me viene ofendiendo, cálmelo a la verga Mándame a la verga tú Lo mando a la verga, abuela, ¿qué? Mándame a la verga Eh, respétame a la verga, que soy su abuelo No Soy su tata Si me escuchaste, ¿cómo se ríe de ti, mi abuela, abuelita? Sí, escuché, pero yo voy a rir más ¿Cómo la ve con este verga, abuela? Me voy a casar con ella, dice el pobre loco Pobre cabrón ¿Cómo la ve? ¿Quiere que le deje la herencia? Ah, claro Eh, ¿qué pedo, chiquita? No, 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 da, arrapango a los anosiosos con tu puta madre ¿Qué es que hace, que no está bien, no puede estar compando la verga Ya, 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 ya